Gracias al gobernador Rafael Moreno Valle por su invitación y por no olvidarse de mí. Cada vez que me invitan aquí me llenan de alegría. Qué honor también ser parte de este festival tan increíblemente exitoso, con más de mil artistas de muchos países y que Puebla se esté distinguiendo como una capital cultural de nuestro país. Y eso a mí me parece que hay que celebrarlo, hay que reconocerlo. Las cosas que están haciendo aquí culturalmente se están haciendo muy bien y a mí me llena de orgullo como mexicana. Gracias por incluirme en el cierre, aún más honor para mí. Y les cuento un poco qué es lo que vamos a hacer. ¡Gracias!